Recuerdo como ayer el amor que me tenías Yo recuerdo muy bien todo lo que me decías No entiendo que paso con aquello que me querías Un día me prometiste que nunca me olvidarías Tú me enseñaste tanto y me ayudaste a olvidarme del pasado Mi corazón todavía has conquistado Y la verdad es que de ti todavía estoy enamorado Y me duele tanto que de mí te hayas alejado No entiendo que paso todavía me echo la culpa Sé que ya no me amas y no volverás más Nunca te quiero con el alma a pesar de lo que hiciste Fue difícil olvidarte porque sé que me quisiste Extraño esos días de los que dormía contigo Antes teníamos algo y ahora no somos amigos Lo mejor que me pasó es que tú hayas nacido y todavía Esta situación no la encuentro sentido Lo único que quiero es que hablemos un ratico pero Tú te la pasas con aquel niñito Decide por favor, soy yo tu amiguito Porque no pienso permitir que esto sea tu jueguito Y ahora ando solo desde que no estás aquí Me vuelvo loco cuando pienso en ti Y me pregunto por qué no puedo parar de sufrir Yo todavía pienso que tú eres para mí Me haces falta, no te logro superar Aunque ya tú te fuiste yo no te quiero dejar Intento olvidar pero te veo todo el tiempo Es triste que lo nuestro se la ya te va del viento Y ahora yo te cuento todos mis sentimientos Lo más difícil para mí fue el arrepentimiento Pero en verdad lo siento, no creas que te miento Sé que yo fui una idiota pero quiero arreglar esto Y siendo honesto, sé que no soy de los mejores Pero aunque esté molesto reconozco mis errores No vine a pedirte que de mí te enamores Lo único que quiero y espero es que me perdones Yeah, Rick Dapper Recuerdo